Yo me he dedicado a otras órdenes, ¿no? Aunque, vamos, de vez en cuando también, de vez en cuando también, y con mucho marino de los arrastinos. Pero bueno, la parte de esa benevolencia, de esa benevolencia hija de la amistad, que es la razón de que yo estoy aquí, hay, complementariamente hay una razón objetiva. Y a eso me voy a referir, no ahondando más en los motivos de estar yo aquí, que eso no vendría a cuento y en el poco tiempo de que disponemos, mucho menos, sino porque nos va a introducir después, aunque para el que ahora nos alejamos un momento, nos va a introducir después en el tema. David Nobles, un historiador, univistino, publicó un librito de síntesis titulado De Pacomio a Ignacio, o sea, de los primeros cenobitas del desierto a Ficio a los términos anulares de la Compañía de Jesús. El título mismo indica ya que no se trata de una ruptura, no ha habido una ruptura, sino que hay una evolución. Y dice a Ignacio, pero podría decir incluso, podría entenderlo incluso a los fundadores de los institutos circulares del siglo XX. Porque en las órdenes nuevas, que se crean respondiendo a las nuevas fraternidades de la sociedad, de una sociedad ya cambiada, y por tanto también debe de cambiar las formas de la vida religiosa en las que tiene de adaptable. En esas órdenes nuevas, permanece la esencia de la tradición primitiva. Y es más, incluso los que testimonialmente mantienen la pureza de la tradición primitiva, o sea, los que continúan siendo monjes, ya sin ese protagonismo que antes tenía en la vida de la Iglesia, ya una minoría, incluso en esos, esos están inmersos en la evolución de la Iglesia y en la vida de la Iglesia, y por tanto también hacen aportación a las nuevas corrientes, aún manteniendo se tiene fundamentalmente el fideal. Vuelvo al título de este benedictino de Pacomio Ignacio, porque San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que ya consagra, diríamos, la esencia de la Iglesia, no es una forma de vida religiosa en la Iglesia, pero en el periodo regular, San Ignacio pasó por Montserrat, y en la paz de Montserrat, García y Núñez Cisneros, había escrito el ejercicio atómulo de la vida espiritual, después de Ignacio escriba los ejercicios espirituales. Es decir, el abad de Montserrat hace una aportación a corrientes de espiritualidad que eran corrientes ya nuevas en la Iglesia, corriendo a la negocio moderna y todo eso. Pero no es más, este abad es un abad de la congregación de Valladolid, y la congregación benedictina de Valladolid había supuesto una reacción un tanto reconectada, o una especie de reconección. A sus primeros notos se los llamaban los capturros de San Benito. O sea, que no solamente es un benedictino el que hace una aportación a las corrientes nuevas, sino que es un benedictino de una congregación que trataba de rentar la tradición antigua. Se ha hablado de una influencia, ya lo digo, en fin, un poco matrimonialmente, se ha hablado de una influencia ignaciana en el propio origen de los agustinos reculetos, a propósito, es un detalle del gobierno, de las comunidades. Pero, yo en eso no me voy a meter. Simplemente, el hecho de que se haya, aunque sin fundamento, casi sin fundamento claro, el hecho de que se haya, se haya podido hablar de ellos y descandalizar, denota hasta qué punto no se puede hablar de ruptura ni en unos ni en otros. Y es que, indiscutiblemente, en toda ordenativa tiene que haber algo de contemplación. Y en toda orden contemplativa tiene que haber algo, tiene que haber algo de acción, por lo menos, algo de caridad externa, diríamos, ¿no? Recuerdo, aunque vamos, ya no se alejaría del tema, ¿no? Pero a propósito de los viajes que hacía entre Juan Pablo II cuando estaba enfermo, y muy enfermo, un cardenal dijo por la televisión que la iglesia no era la llena de las motos. Algo tiene que ver esto con lo que yo voy diciendo a propósito de la vida religiosa que no se agarra. Bueno, pues esa ambivalencia entre la acción y la contemplación nos resulta fundamental para determinar la evolución de los agustinos recoletos y cómo se adaptan en el siglo XX o sea, en el siglo XX las circunstancias nuevas pero orientalizando el ideal antiguo. Un historiador premonstratense, Norben Etafium, dijo que la desamortización, y aquí entramos en el siglo XIX, que la desamortización habría supuesto una purificación de rechazo, porque, claro, la desamortización es una medida que se toma por motivos económicos, se toma fundamentalmente para enriquecer la pobrecía, pero aparte de eso, aparte de esa voluntad economicista, diríamos, la desamortización está inspirada desde luego en un sentimiento antimonástico, en un sentimiento contrario de la vida consagrada, porque no solo hay desamortización, hay también esta atracción. Pero, sin embargo, de rechazo lo que dice el padre Macbeth, que provocó una, dio lugar a una purificación, porque había estructuras caducas, faltas de carisma, que, claro, cayeron, y entonces ya, claro, lo que quedó, lo que quedó ya estaba libre de esas rénovas. Ahora bien, claro, imaginémonos un barco que tiene mucho lastre, pues, si se tira el lastre, el barco navega mejor, pero es que en este caso, pero si el barco se hunde, si el barco se hunde, claro, ya poner el barco a flote ya es mucho más difícil, y por supuesto no pueden hacer los náferos por si fueros, tienen que hacerlo, tienen que buscar ayuda, y esto fue lo que ocurrió con esa purificación que dice el padre Macbeth. Fue una purificación, pero claro, una purificación llevó consigo la extinción, de manera que la purificación solo se pudo notar cuando tuvo lugar ya la resurrección, cuando tuvo lugar la vuelta a la vida. Los primeros años, los años iniciales, los años iniciales a la extracción, los enjuicia el padre Ángel, el padre Ángel, los enjuicia de una manera severa para los hermanos de Orne, dice que hubo cierta divieta, cierta desidia, sí, los recoletos de los cuales sorprendió la extracción, no hicieron demasiado por mantener la flor de la Orne, claro, era decidilísimo, aquello era decidilísimo, pero en fin, esto por otra parte en otras veces el mundo es impartial y es objetiva la historia del padre Ángel, como no piensa precisamente como algunos, que la historia y la iglesia solo interesa a los sociásticos y a los fieles con la presa significante. Pero en fin, el caso es que la salvación vino de lejos, de Oriente vino la luz, del extremo Oriente. Al fin y al cabo los agustivos recoletos estaban en Filipinas, como estaban también en Colombia, en Nueva Granada. O sea, que a pesar de esa tendencia contemplativa, a pesar de ser recoletos, nunca la recolección, pero en fin, claro, no se voy a dar el lado de pasar el océano y de ir a los mundos nuevos. Bueno, y de Filipinas viene la salvación, pero esta salvación tenía muchos escollos, porque claro, los agustivos recoletos en Filipinas fundamentalmente se ocupaban, se ocupaban, y aquí yo casi me estoy metiendo en un terreno que conozco poco y sobre todo teniendo en cuenta especialistas máximos que van a hablar ahora, pero bueno, se ocupaban sobre todo el apostolado y el apostolado en zonas rurales que imposibilitaba la vida común. De manera que se trataba de un aterismo, por otra parte necesario, pero además un insuidadismo que hasta cierto punto llevado en sus últimas consecuencias estaba venido con esa esencia de la recolección. Pero sin embargo, se aprovecha, se aprovecha esa vida que había quedado, esa vitalidad que había quedado en Filipinas, se aprovecha y entonces se reacciona, se reacciona mediante otra restauración. Primero se evita que la orden muera, que la orden muera. Y ya cuando la orden ha reducido, entonces para evitar ese peligro de una entrega total al apostolado, y sobre todo más que esa entrega total al apostolado que también habría sido posible y hasta cierto punto es lo que después acabó predominando, pero más que eso, pues una, diríamos, una contaminación individualista y una negación de la vida común. Y contra todo esto, contra todo esto, efectivamente, se reacciona y se reacciona con éxito. Y se reacciona con tanto éxito que hay que pensar que en Colombia, Colombia llega independiente cuando tú lo das la expastación. De manera que la expastación y la desaparición no llegan a Colombia, pero llegan después, llegan después también medidas de la Nueva República, de la Nueva República que dejan de pauperada a la provincia de la Nueva República. Y ya no solamente surge la OVN en España y se restauran esos valores que había peligro de eclisar, sino que son los españoles los que ya tienen energías vigentes para restaurar el Nueva República. Y entonces ya sí que se llega a esa, a mi parecer, a esa, a mi parecer, acertadísima, acertadísima, sin diosis, que es una violenta corriente que ha sido la historia de los apóstoles no reconoce en el siglo XX y que yo me permito aquí evocar mi conocimiento de ellos en Salamanca, en aquel magnífico colegio de Salamanca con el padre Alfonso Martín de Sáenz. Para mí un recuerdo entrañable para toda la vida. Había que nos quedar también el escollo del unionismo, de la asolución por los agustinos no recoletos, ¿no?, de la sumisión a la general, que al fin y al cabo había ido en contra de una tradición que ya se había consagrado y que ya era un valor, un valor que había que defender y que efectivamente se consigue aunque ya esto nos lleva al siglo XX. Y en Colombia ahí está la figura de la actuación que está desde aquí en Moreno. Y con esto ya voy a deshacer la palabra a mis compañeros, pero con respecto al siglo XIX únicamente tengo que decir pero precisamente a una religiosa de una orden que se fundó en el siglo XIX y además muy cojante, muy cojante, muy cojante, en el XIX y en el XX. Decía con cierto, con cierto, desde que el siglo XIX era un poco decimoniónico. Por supuesto que esto es una visión frívola, es una visión frívola. Yo precisamente con el padre Ángel he tenido conversaciones y hemos hablado de tantas respuestas, tantas respuestas como se dieron a la Iglesia y a la vida religiosa del siglo XIX. Tantas respuestas, tantas respuestas y tantas masculinas y femeninas. Es decir, la extracción fracasa. La extracción que tiene lugar en España después de intentos anteriores tiene lugar en 1935, la extracción fracasa. Cuando el siglo termina han surgido, han regurgido, han regurgido las órdenes antiguas. Hay una péptora, hay una péptora ya dentro de las nuevas circunstancias, hay una péptora de la Iglesia. Así que fracasa la extracción. ¿Qué pasó con la desamortización? No había fracasado por supuesto, el enriquecimiento de la burguesía que se buscaba, eso no había fracasado. Pero se pagó un precio muy alto. Y profesor de Valencia, José María Jové, decía que la desamortización, sobre todo la de 1857, que ya no afectó tanto a las órdenes religiosas, pero también la de 1835 que la extracción había sido una causa remota de la guerra civil en cuanto había aumentado la injusticia social. De manera que el precio que se pagó por enriquecer a la burguesía y a impulsar a los frayos de los conceptos fue demasiado alto. Ahora bien, solamente voy a citar un dato lamentótico. Hace poco, en Segovia, vi un escaparante de una librería, vi un libro titulado Rencor en Segovia, 1936. Ese es el año que empieza la guerra civil. Yo me imaginé que ese título trataba de la guerra civil, pero cuando lo sé obvio, que de la guerra civil estaba como la mente el último capítulo. Es decir, el título tenía que haber sido 1855-1936, porque se trata del impacto de la desamortización de Maduro, el impacto de la desamortización de 1855 en un pueblo de Segovia que fue un rencor acumulado desde entonces y que da el último coletazo en la guerra civil. Yo creo que con esto está dicho todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.